Con cariño y entusiasmo recibieron la visita del ingeniero William Villamizar Laguado y Rubi Chacón, secretaria de Desarrollo Social, los habitantes de la vereda El Pórtico y el municipio de Los Patios. Los adultos mayores recibieron sillas de ruedas, caminadores, prótesis dentales, lentes, sudaderas y refrigerios. Iniciamos entonces el programa del adulto mayor correspondiente a este año 2017, vamos a llegar exactamente a unos 25 mil adultos mayores en forma directa y a unos 40 mil en forma indirecta en el presente año. Porque es una población vulnerable, además que con esto queremos mejorarle su calidad de vida y queremos enfocar en ellos los estilos de vida saludables. Los beneficiados como forma de agradecimiento le hicieron una atenta invitación al gobernador del departamento. Voy a prepararle una giaco al gobernador, para que se ponga bueno. Miren, les iba a decir, me dijo mi Dios, que los invitara a ustedes a un día, para que ustedes vayan a un almuerzo que les vamos a hacer. ¿A dónde? Al Pórtico. William Villamizar Laguado. ¿Qué es lo que les va a hacer? Ah, que muchas gracias por todo lo que ha hecho. Bueno, gracias a gobernador. Pero sin muera. Secretarios de despacho acompañaron estas entregas y ratificaron el compromiso que tiene la administración departamental con el norte de Santander. Se le viene cumpliendo desde inicio del año pasado, el doctor William Villamizar la tenía clara por el norte productivo que él quiere. Sí, importante lo que viene desarrollando el señor gobernador en sus visitas institucionales con este apoyo a los adultos mayores, a las mares cabezas de hogar. Ondeando banderas rojinegras, los adultos mayores agradecieron y despidieron al mandatario regional.